hola chicos estamos en un video de yokai watch y otra vez estamos en la chupendecai pero este no es un especial sino que voy a avanzar vamos a hacer la chupendecai de hoy y vamos a avanzar en la historia no más ya que puedo en la historia del juego así que vamos a usar moneda una moneda y para un poquito que no es algo malo y usar moneda de cinco estrellas nos quedan ocho y quiero conseguir a chafar abajo quieran voy a conseguir a chafar abajo no soy sushi llama que es un yokai bastante bueno así que eres tú quien me ha sacado ah claro pero perdón 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 le había bajado muchísimo el volumen al juego ahí estamos ahí se escucha mejor sushi llama ya lo escucho mucho mejor ya pueden ver esta media y no me aparece porque yo ya lo tengo repetido que en el segundo especial si lo vieron me tocó a su llama y otro ahora recién parece que éste tiene más vida no sé por qué porque una tiene más vida que el otro no sé y está bueno porque ataca mucho no tiene mucha pero bueno vamos a ver dos tiradas tenemos hoy uuuu a ver nuestro gallo cae chicos lo conseguimos tenemos un chafar abajo tú despertándome a mí el señor del combate que gracia chafar abajo chafar abajo chafar abajo chafar abajo conseguimos chafar abajo que suerte tenemos ahora si consigamos a ganar a damona tenemos más suerte aún ya puede ver esta medalla en tu medallium yokai no me la puedo creer que nos tocó chafar abajo que lo estoy buscando en dos especiales y no apareció chafar abajo que no apareció esta es una buena grandana chicos me has sacado moumou 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 tu nueva tita te da mil besos chafar abajo no que chupende carna mina estos yokais Como las vamos a pasar Me estoy consiguiendo a todos ¿Puedes ver este medallio? Podemos ver esto No, mira Ok, desaparece y vamos a saltar la acera Porque no quiero guardar Así que vamos a ver Medallios Yokai Tenemos a ti Los yokai Adyacentes Recuperan PB O sea los que estén al lado Genial, paraíso Tita cariñosa Revive y cura A sus aliados gracias al amor De la tita favorita Para abajo Habilidad, intimidación Esto es por lo que me gusta Ningún yokai vagueará en combate Y es muy fuerte La yotina Corta el enemigo con las pinzas gigantes Que tiene en la cabeza Conseguimos a todos Los yokais Que son mis favoritos Así que No sé A quién sacar Porque Me gusta Todos los que tenemos Garra Es muy poderoso Así que no sé Por quién sacarlo Estoy entre Tres yokais Vamos a ver Vamos a sacar A Esta Para abajo Estoy entre sacar Garra Garra Y Ahora Porque quiero tener A todos los demás En mi equipo Por ahora Hasta que consiga mejores Ahora Es que Reduce el daño Por relámpago No está No está nada mal Este Y Ningarra ¿Qué hace? Bueno Pues Mira ¿Qué te digo yo? A ver Creo que vamos a sacar Vamos a tener Que sacar A Ningarra Que la verdad Es un Buen Yokai Pero no Tanto Como Como Auronian Y no quiero sacar A Jibanyan Porque lo vamos a tener En todo el juego ¡Cara no no! Así que Vamos a ver Tita corazón Te vas ¿Dónde puede curar A todos? Saca cura Esto Saca cura No curará A Jibanyan A vos Para Los ataques Nunca fallan También este No lo quiero sacar Porque sus ataques Jamás fallarán Así que Tenemos para eso A ver Vamos a ver Vamos a poner La vamos a poner Ah no Cambiar no Vamos a moverla Acá Ay no Perdón ¿A dónde está Fristina? Fristina Ah Fristina La vamos a mover acá Y pues bueno Aunque no tengo Ninguna relación Entre todos Estos tipos Toma Sal Vamos a conseguir Que se pueda Así que Conseguimos A Chafas Este equipo Es mucho De lo que pensaba Porque conseguimos A Tita corazón Que es una yokai Que no tenía Mente poner Pero bueno Como me lo pusieron Lo pongo Información Medallium Vamos a ver Acá Esto Quiero ver Quiero ver Con qué yokai Ah ya sé Qué yokai Conseguimos con estos Con esto No sé Así Sí que sé Este también Este También Este yokai Legendario Lo vamos a conseguir Sí O Sí Un enorme poder Mantiene sellada Esta página Parece que un secreto Envuelve a estos Ocho yokais Felizote Castellus Tercero Coquilleja Mochimacho Draki No Simón No No ¿Por qué no? No Andate al cuarto Por favor Dale Por favor Andate al cuarto Por favor Andate al cuarto Allá Dale Mamá y papá Por favor Es que Hacemos un video Dale Dale Simón Por favor No seas malo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero Simón Vas a ver el video Si me vas a listar Eso Dale Andate ¿Cuál es el problema? Que me vas a ver el video Si no se va a escuchar nada Se supone a ver el video Yo se que se va a usar También que se oye Yo lo puedo Si pero él viene Pipa Bueno ahí volvemos Perdón Estamos con este gran equipo Así que vamos a ver Al parque triángulo A ver a Katie Que esa la teníamos Una misión Rependiente Desde hace mucho tiempo Desde el segundo capítulo Y este es el tercero ¿Qué aparecerá? No recuerdo casi nada De este juego Casi poco Me lo pasé Tiene un montón de historia Así que no nos vamos a aburrir Aquí La música que se escucha Muy pero muy bajita Los chicos Pero bueno Lo intenté subir Fuerte La verdad Pero no se mantiene fuerte Vamos a ver Vamos a ver A ver Anda Hola Steve ¿Qué pasa Katie? ¿Estás bien? La verdad es que no He tenido una pelea De lo más tonta He soltado todo lo que pensaba Y mi amiga se ha quedado muy triste No sé qué me ha pasado Pero no podría parar de hablar Y ojalá pudiera retirar Lo que dije Lo siento ¿Dónde está tu amiga ahora? Seguramente siga Junto a la orilla del río Debería pedirle perdón Lo siento Steve Yo sé que Que teníamos planes para hoy No pasa nada Voy a arreglar las cosas Y ya nos veremos más tarde Gracias Me lembré de ese perro De verdad mentira No es típico de Katie Estar desanimada Tan desanimada Ojalá pudiera ayudarla Me da la impresión Que esto sobra de un yokai ¿Crees que Katie Se ha peleado con su amiga Por culpa de un yokai? Puede ser Al menos Eso me dice mi instinto yokai De hacer así Tendremos que encontrar La manera de ayudar a Katie ¿Por qué no bajamos al río? Y Vemos si podemos Usar de alguna ayuda Vamos al río entonces Ayuda a Katie Con su gran amiga Bueno No dice gran amiga Pero bueno Lo que no pude mostrar Cuando estaba yendo a la chupendekay Me había parecido ¿Para qué? ¿Para qué? Me había parecido un diálogo A ver Vamos a seguir A este que quiera Un diálogo Pero no era importante Que era lo de las misiones Tendés que ayudar a la gente Si podés Vamos a esperar Ahí estamos No Oh Oh Dale Por aquí Por aquí No te puedo hacer mucho Así que por favor Pará Ahí estamos Me pregunto ¿Qué encontrarás? Anda Ha soltado un yokai De dentro del cofre Ah, güey Pensé que era un objeto Ejemplos No me ven Ni en garra No me la puedo creer Los fuertes Que son los yokai De las pendejales Ya estamos Y suben todos Tenemos solo uno Que no es de nivel 1 Que es G-Vanion Bueno, ahora todos Son de nivel 2 El chupo de G-Vanion Que La tuvimos más adelante Bueno Ahora sí Vamos a ayudar a Katie Katie A ver En la orilla del río Está por acá En Norte Avenida Triángulo Ya Por acá creo que es Sí Por acá Me canso Me canso Me canso A ver ¿Qué quieres Katie? Esto es muy raro No me puedo creer Que alguien ha dicho Todo esto Eso no es propio de mí Prácticamente No me podía controlar Mi boca hablaba Por sí misma Sí Sin duda alguna Sin duda alguna Aquí está pasando De algo raro Mira a ese estudiante Steve Está allí En el banco de medio Se nota que está Peritado Debo de haber Un yokai meridando cerca Inspecciona la zona Colón de yokai Y encuéntralo A ver Se siente por acá A ver Ahí está En la mantilla ¿Qué yokai será esta vez? ¿Has encontrado La cotilleja? A ver Sáltalo ¿Qué me estás mirando? ¿Qué estás mirando Un jovenzuelo? Me pregunto Si Katie se habrá peleado Por culpa de este yokai Que me expleten Si esto no es culpa De la cotilleja Es así que la gente Diga todo lo que se le Pasa por la cabeza Por eso Katie No pudo controlar Todo lo que salía Por su boca Cuidado Steve Parece que te ha hecho el ojo Y que tú Serás su próxima víctima ¡Suéltalo! Dime todo lo que sepa Jovenzuelo ¡Ya! ¡Ah! Déjame en paz Ahora voy a tener Que lidiar Con otro yokai Molesta Como si no fuera Bastante con Contener a Whisper Siguiendome Como un perrito ¿Qué ganas tengo De acabar con esto Para irme a casa A jugar a la consola? Pero ¿Cómo te pasa Steve? ¡Suéltalo! Esto sí Tiene chincha Parece que Con tu llegada Aprecio mucho Ya Steve Eso significa Que será mi amiga ¡Suéltalo! Creía que nunca Me la debes a pedir ¡Hace tan fácil! ¿Qué fue tan fácil? Sí boludo ¡Cotillera! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! No Ay perdón Que está hermoso Se ha añadido A Cotillera A Medallium Yokai Es genial Tener a Chafarbo Y es Como dije Cotillera Es una D para Conseguir A un yokai Legendario Que queremos A todos Sabemos Cuales son Cada uno De los integrantes Para conseguirlo Ya puedes ver Esta medalla En tu Medallium De yokai Bueno La cuestión Es que Por tu culpa Katie Se ha peleado Con su amiga Tienes que ayudarle A arreglar las cosas ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Que insensibles Saben los humanos ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Toma Katie ¡Suéltalo! 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 ¡Ju! 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 Katie He encontrado Esto La manera De ayudarte ¿De verdad? Creo que ya sé Cómo os podéis Reconciliar Me gustaría Pedirle perdón Pero me da Tanta vergüenza Ojalá pudiera Soltarle todo Igual que lo hice Antes Pero centrándome En lo positivo Esta vez ¡Cotilleja! ¡Te toca! ¿Puedes espiritar A Katie como antes? ¡Suéltalo! Literalmente No, no entiendo Es como la otra Es como ¿Con quién Estás hablando Loco Wacho? ¡Suéltalo! Acá No, perdón No entiendo Cómo No sé Tendría que Sorprendense Porque Está hablando A la nada Es como Estás loco ¿No? Estás re loco ¡Suéltalo! ¡Acabemos con esto! Pero la otra No, en serio Estoy en shock Te odio tanto Uri Siento mucho Lo que ha pasado antes He hecho cosas Horribles Sin quererme ¿Perdonas? Yo también Lo siento No debería Haberme enfadado Tanto ¡Jajajajajajajajajaja! ¡Suéltalo! ¡Para sí que vuelvan a ser amigos! ¡Ay! ¡La angiada no me está! Los buenos amigos son difíciles de encontrar ¡Eeeh! ¡Imposible de olvidar! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Ya ves razón! ¡Fantasimilla! Si no fuese por ti Nunca se habrían peleado Pero bueno Me alegro de que se hayan reconciliado Ya se hizo de noche re rápido Por eso que a Cotillicau Le queda un poco de energía ¡Suéltalo! ¡Claro que sí! ¿Echamos una carrera? ¡Puede que en otro momento! ¡Ay! Estoy percibiendo Una vulga muy rara Por toda la ciudad ¡Suéltalo! 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 Yo... Ya vi desde que... Y yo desde que vi a ese empresario ¿Cómo? ¿Que has visto a un empresario saliendo al policio? Y murmullando algo Certo de romper los cuatro sesgos de la ciudad Y has sentido una ola de energía Que te ha llevado a espíritu a alguien ¡Suéltalo! ¡Eh! ¡Sí! ¡Algo así! Literalmente dijo solamente tres palabras ¡Suéltalo! 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 Y ya es que... Ya es como ¿Entendiste todo eso? Sobre lo que estoy pensando No me gusta esta historia De sellos rotos Y gente chistroña Seguro que yo... Que los sellos Tienen que ver Con la repentina energía De que te lleva ¿Por qué estaría una empresaria Hablando de eso? Siento un flujo de energía Muy bien Viniendo de la... O... De la oficina de correos ¡Investiguemos! Bueno, se está haciendo muy tarde Debería irme a casa ya Cierto Que tú Tienes padres Vámonos No vayan a preocuparse Ah, se está haciendo el rojo Bueno, el rojo Tiene que estar de lo mejor Es en su casa Seguiremos investigando Sobre ¿Se empezará Mañana? Me parece bien Voy a hacer muchos videos De los tutoriales De cómo conseguir Hachas para abajo Maravillen No, maravillen Esto no está Shownien Muchos yokais ¿Has dormido bien este? Sí, pero aún Tengo que acostumbrarme A que seas lo primero Que ve mis ojos Basta de chachara Está lloviendo Pero tenemos mucho que hacer Dámonos por eso Y volvemos a ese hombre Tan raro del cablo Cotilleja Y Cotilleja Ahora podéis verla Ahora Sí, en ella cae mucho Bueno, lo que estaba diciendo Cotilleja Es una curandera Como Tita Corazón Acá como es sanación Y también tiene la misma habilidad Que Tita Corazón Oración y tratamiento Que son lo mismo Pero Esta es inusual Y esta no Y hace mucho Pero Mucho Hace mucho más Cosa Cura mucho más Esto Así que Así que Vamos a ver Vamos por acá Dice Encuentra el misterioso Empresario Desearía liberar Un poquito más De nivel a mis yokais Debería ser misiones Que eso te dan experiencia Ahora nos vamos a alejar Un poco De la misión principal Y vamos a hacer Misiones secundarias Como ayudar A las personas Y todo eso Sí Has encontrado A Negatisquito Negatisquito Ataca Bien A ver Estos yokais Van a ser Solamente Van a estar Para Pelear Y otra vez Que chufar abajo Es muy bueno Peleando Como nieva colas Y con la habilidad De ellos dos Es un equipo Perfeccion Ah Lo único Que no va a curiar Es No me No me Perdó Y bueno Ninguno subió De nivel Así que Sería mejor Hacer misiones Secundarias Y dirán ¿Cuáles misiones secundarias? ¿Cómo van a hacer las misiones secundarias? Pues bueno Las misiones secundarias Estas aparecerán en el mapa Con una bandera azul Ay Mi pobre hijita Está agotada Dice que no puede dar Ni un paso más A menos que beba algo ¿Pedrías conseguirle alguna bebida? Echarle una mano Y ahí Gracias Un poco raro Pedirás Algo así Entonces ¿Crees que podrías Traerme una icola? A mi hija Le encanta la icola Costará 1,20 Te daré algo de dinero Mira Genial Icola al rescate Pero no sé Si yo tengo la icola A ver Vamos a ver Porque si no No iríamos Bueno No No la tenemos Así que sí Directamente Vamos a ir a buscar La icola Que estaba Que están En las máquinas expendedoras Y acá hay unas Acá arriba No Abajo Justo Esta Que bien Hay cola Y listo Y esto es Mucho Mejor Porque También Uy Te dan dinero Es para arriba Te dan dinero Con completar Las misiones Secundarias Y también dinero Me vas a comprar Una Me encanta la icola Vigo Vamos a darle Ya a esa icola Aquí voy a dar Una icola Para su hija Creo que Estos diálogos De las misiones secundarias No las voy a leer Tanto Ay que bien Muchas gracias Lo voy a leer Glug 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 Que rica Y refrescante Gracias No hay de que Estos niños Debería haber Recomprado suficiente Energía A veces Los gestos sencillos Como este Son los más Gratificantes Bueno Porque mi voz Está medio medio Así que No voy a hablar Tanto La voz de cotija Es muy mal Tengo que ser Muy de viejita Nivel 3 Escena extra Escena extra Escena extra Así que Vamos a hacer La misión principal Ya que Ya Porque si Vamos a ver Hablemos con Jibanyan Que hace mucho Que no habla más Para pelearme Con un camión Debo estar Bien alimentado Recuerda Esto cada vez Que vayas a luchar Steve Steve No sé cómo Ponerle la voz De chica O chico O sea No sé cómo Ponerle la voz A un gato Si Así Un golpecito Por aquí Una vuelta Por allá Y listo Me está llegando Una aura Muy fuerte De ese tipo ¿No notas? ¿Crees que ese Es el tipo Del que hablaba Cotillera? Suéltalo Suéltalo ¿Lo has adivinado Tú solo? ¿Qué estás mirando Niño? Eh, disculpe señor Y si te largas Estoy ocupada Con cosas de adultos Que no entenderías Eh, ese tipo Es muy sospechoso Lo lleva Juretán En su cara Lo tenemos caballero Bueno, más o menos A por él Cotillera A lo mejor A lo que mejor Se acaba Sáltalo Es la hora de confesar Cuando haya acabado Con los ellos Seré el Yo seré el Yo soy más fuerte Guajajaja Ya no tendré Que disfrazarme Como un trivial humano Nunca más Absorberé Toda esta energía Y controlar El mundo entero El mundo empresarial Empresar Empresarial No es muy fuerte Pero me da Que este tipo No es normal Espera ¿Cómo? ¿Qué es que me ha de pasar? ¿Por qué he revelado Mi plan secreto? Pues Ya que no puedo Ser Con los vides Tendrás que luchar contigo Vamos aquí Porque acá hay Vamos a demostrarlo Durante el combate Puede por ser Un árbol luminoso Se llaman Espiriferas Golpealas con el marcador Para obtener recompensas Puedes recibir Un abuelito O puede que tu Animatromo Animatromo Se recupere Podrás obtener Dinero XP O ganar la amistad Del yokai Más fácilmente No olvides Nada No tienes nada Que perder Lanza el marcador En el modo adecuado Tras el combate Durante un combate Puede aparecer Bonus Bonus de arena Y bonus de objeto Mientras que en el combate Pueden aparecer El corazón Y la barra de animaximo Que van a recargar Y van a Hacer mucho más fáciles Que a los enemigos Sean nuestros amigos Estoy hablando muy rápido Vamos Para abajo A ver Cómo cura Esta tita corazón Vamos a ver Uh Orbe de experiencia Genial Yo necesito Que cure Esta corazón No sé Vos Necesita corazón No le da Para curar Que es su habilidad Bien Todos subieron de nivel Y todos salieron de 4 Cuando era nivel 3 Irene Me ha derrotado un niño Pero es demasiado tarde Chicos Mis aliados Ya se dirigen Al centro Sí Y al banco Pero Que sigo hablando Da igual No podrás arreglar Los cuarosillos El mundo Será nuestro No se ven Cosas como Cosas como Estar todos los días Ahora entiendo Por qué Esa ahora Tan potente Y invade toda la ciudad Seguro que los 4 Siguos contienen Un gran poder Esos yokai Quieren acabar Con los años Y tomar el poder Si eso ocurre El mundo humano Y el yokai war Colisionaría Y sería el caos Total De verdad Como un musical Cantando como Como un musical Cantado por Porros y gatos A través A ver No ese tipo De caos Exactamente Pero Si algo muy caótico Repare Bueno Si yo salto De que los yokai No se impactan Este tipo Vamos Solo una pregunta ¿Cómo se hace eso? Equipo a un yokai Con un objeto Para hacerlo más poderoso Los objetos Tienen poderes Que pueden mejorar Ciertos atributos De un yokai Pero el eje Con cuidado Solo puede ser Equipar a cada yokai Con un objeto Tienen en cuenta Tienen en cuenta La tribu Y el carácter Del yokai Para activarlo Con más eficiencia A ver Necesito que vos Curetita Que curetita Va Es vago Y gentil No puede ser vago Porque Está chafado Para abajo Así que van A abajo Y tenemos que ir A dos lugares Acá Al banco Sardibank Creo que se llama Mamá Y arriba Que era La escuela Así que vamos A arreglar esto Y después Vamos a la escuela ¿Es el seguido del banco? Diría que sí Está saliendo mucha energía De ahí Vale ¿Y ahora qué? Yo me encargo Para un yokai De mi envergadura Esto es cosa de cantar ¿Me vas a decir Que esto es tu rutina diaria? Pues casi En todo caso No da un raro Para mí Venga Vamos a esperarlo No Ya Lo que es Es mío Y la Es mío Es mío Dame 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 Quiero su poder Quiero que sea mío Dámelo No hay nada mejor Que arrebatarle El poder El poder De las manos A otros Para quedártelo Yo Dámelo Una guía Una guía Yo quiero una guía Y no le puedo tirar Un objeto Porque es un oponente De la historia Y pues bueno Bien Absorción Vamos a curarlo Con Tita corazón Ahí está Paraíso Absorción Uno Lo mejor es que los ataques Nunca fallan Así que Sé 100% asegurado Que no van a perder Estoy haciendo este video No tan largo Seis muy malos Yo no sé Yo no Nada Aún Absorción Haga muy bien Ese Ese Pache Que yo Caio más A ver Vamos a romper Ahora Seguirá Dolor Dolor Vete ya No vengas Si no Te vuelven a llamar Si no te vuelven a llamar Seguirá Regrate Ese Repera Eso debería funcionar No me puedo creer Que ya funcionara Ah que no Que raro es todo Pero Pero mira Lo grabó Desapreciado Si eso parece Hemos acabado ya Si vamos Para A por el próximo Seguro Vamos para el próximo Voy a hacer muchos videos grabados Como en los que está con mi primo Pero mi primo Hoy no está conmigo Acompañándome Porque ese día Fue Que se quedó A dormir Así que si viene Uno de estos días Voy a poder grabar Joker Watch Con el segundo O el tercero Ah no Perdón Era acá En el centro Cívico Cívico Este debe De ser el sello Del centro Cívico Del que hablaba El Joker Pues si Que la energía Aquí Entonces Vamos a arreglarlo Ahora Deja que me encargue yo Estaré listo Abrir y cerrar De ojos Me sigo unos trucos Así que ahora Eres mago No te preocupes Por los detalles Sin importancia Repal Vamos al sello Porque siempre Los Joker Vienen a molestar Justo cuando estamos Haciendo algo No vayas No vayas Arreglar Vamos a romper Los sello De esta ciudad Queda el sello Amigo ¿Cuántos Joker Hay acá? 300 Impidiéndome Hacer mi trabajo Atacar a un Yotaque Este espiritu Va guiando Llenará Tu anima Anima Metro Anima Metro En serio Si entras Tu ataque En estos Jokais Es un buen Modo Llenar Tu anima Anima Metro Yo no sabía eso Por eso Porque no No leía Literalmente Ahora que estoy Llamando Leo Tengo que prestar Atención Yo no sabía Eso Por favor Tita Te puedes Poner A hacer Tu trabajo Curar Curar Oh Dios Curar Tita Está en guardia Pero le bajo Mucho O sea Muchísimo Más que Yvanyan Yvanyan Es el más Nivel Pero Echa para abajo Es Rota Está rotísimo Echa para abajo Y conseguimos 90 experiencias Porque Conseguimos Tres multiplicadores De experiencia Así que Conseguiríamos Unos 30 Porque apareció Tres multiplicados Por tres Treinta Si No Como duele Por Pelos Venga Vámonos A reparar Ese Haciendo Abra Sello Del Espíritu Arregla Reproducer Estas Palabras No No Regla TV TV TNC Ha funcionado Eso es todo Ha sido tan fácil Enseguido Está arreglado De verdad Claro Mira El aura El aura Desapreció Pero Cualquiera Podría pronunciar Ese hechizo Te repito Que eso No es Más que Un detallito Vamos a Por el siguiente Pero si Ya terminamos Ya nos hemos Ocupado De tres ¿Dónde Estará El cuarto? El Tal Me querido Steve ¿Recuerdas La historia de Cotillija? Nos dijo Que el empresario Venía del colegio Por lógica El sello Debería estar allí Por lógica Vaya Sea como sea Estoy sintiendo Un flujo de energía Que proviene de allí ¿Qué hacemos Aquí parados Todavía? En marcha Vamos Arregla El último sello Vamos Por aquí Hola Siento la intensidad Que está alcalde Hay mucha energía Por aquí ¿Verdad? Debemos Estar cerca De un sello Echemos un vistazo Atención A un aura potente Steve Ok Hay un aura potente Por acá Parece que una energía Extraña Se está extendiendo Por toda la ciudad Si no Acabamos Con esto La ciudad Será envadida Por yoga Y malvados De acuerdo Arreglamos El sello Con mucho gusto Un segundo Está pasando algo raro Siento la aura Muy fuerte Preparate Steve Steve Oh para Dios Es gigantesco ¿Quién osa Despertarme? Esa cosa Parece ser muy fuerte Y asquerosa El poder Me invade Por fin Son libre Vais A ser Lo primero Que me coman Cientos De años Va a mandar Está buscando Pelea Los yokai Más grandes Y malvados Se conocen Como jefes Yokai Ese es su primer jefe Entonces Estos yokai No serán tus amigos Pero Tienen puntos Tienen sus puntos débiles Usa el marcador Para centrar Los ataques En ellos Mira con atención Donde poner el marcador Lucha con estrategia A ver O sea Tenemos que poner el marcador Porque Porque Son Es un yokai Que tiene tres cabezas Y por lo que vemos En la imagen Esconde Un ojo Y como ven Es ese ojo Pero vamos a atacarles A los otros Así No nos molestan Como yo Yo jugué Esto Sé como Sé como Pasarse No Vamos con este Ahora Peguemosle Al ojo Vamos a hacer Un La Chostina Con 40 Amigos Con estos yokai Si estamos Más Que ganados Si no había colas Hace 47 Y estamos sacando Los motos ¿Vieron lo que hicimos? No Estos yokais Están rotísimos Ok Lengua Vamos a hacer Gira 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 Vamos Wow Genial Vamos a conseguir Un montón de experiencias Dale Dale Chofar abajo Pelea Después de esta Voy a tener que cambiar De lugar A Tita Corazón Porque quiero que Cule a mi Nieva Colas Vamos a sacar A estos tres A que Cristina No hace mucho Cierto Que ya tenía El ojo Soy tarado Vamos a guardarnos A Nieva Colas Y vamos a ocuparnos De los demás Porque si no Van a debilitar A Cosa A Nieva Colas Que no tiene Curandero Y tiene como Muy poca defensa Así que Iba a poner Cinco granderos A Auronial Que sería El único Que no se cura Así que Vamos a hacer El anime Maximum De Nieva Colas Abismuartico Y ser tan rápido Hay a muchos Que les costaron La vida Pasarse a este jefe Pero con Chofar abajo Y Nieva Colas Uff Esto está Pasadísimo Nivel 8 Todos Excepto Que venían Que están Un nivel adelantado Que los demás Insignia Sencilla Ay si Sin Ya está La chica No me tiré Fran dice que este Es una chica Pero es un chico Porque se llama Benocto Aunque todavía No sabemos Su nombre Ahí se va Ay Whisper Whisper Vaya Eso ha sido Un hueso Dura Y Asqueroso De rober Ahora Ahora estamos A salvo No sé Quién era Pero nos ha salvado Pero si yo Creía que era Uno de tus amigos Creo Creo que no No lo he visto En la vida Pero mira Mírate lo que Viene Acaba Al menos Ahora podemos Podríamos Repelar el sueño Ahora es tu turno Whisper Hostia Tu confianza A mí Es lo más Refugorzante Sello Escucha lo que te imploro Y cierre De sésamo Y listo Laura ha desaparecido Oye Whisper ¿Crees que Los sellos Mantenían Encerrado A ese Yokai Gigante No estoy seguro Pero creo que Hay un gran secreto Escondido En Florida Blanca Ya nos encargaremos De eso después Creo que Hemos hecho Un gran trabajo ¿Verdad que sí? Que día Me largo Steve Vámonos a casa Suena de relajarse Pues sí Ya lo creo Continuará La próxima En el próximo Yokai Vamos a guardar A guardar Y se quitemos Si no hay mucho De esto Me gustaría Soltarme esto Para ti En el diálogo Bueno Te vas por la mañana Steve Voy a llevarse La cara Y la gente Se va a bastirse Amigo Yo no me despierto Tan rápido Me despierto Y como ¿Qué? Me vuelvo a dormir Te quedaste Completamente frito La verdad Es que te merecías Un buen descanso Había Estuviste increíble Uf La voz Mandara Esa era Realmente fuerte ¿Qué pasaría Si apareces Y si otro Yo caí así De poderoso Preocuparse Suele ser Un gesto Unión Inútil De energía Estiva Aunque En este caso Procede Creo que necesitamos Yokai más fuertes Cuanto más fuerte Un Yokai Mejor se esconde Tenemos que mejorar En Yokai Watch Para ser Más amigos Farnidos O sea O sea Debería ser Nuestro objetivo De hoy ¿Qué te parece? Pues me parece bien Pero ¿Cómo vamos a mejorarlo? Y no la relojería Sería un buen comienzo Ya sabes Si de tu reloj No te No te puedes separar La familia Del dependiente Lleva tratando Con Yokai Durante décadas Fueron ellos Los que crearon En Yokai Watch A la hora De mejorarlo Sé que estaremos En buenas manos Vaya Suena genial Vamos allá De acuerdo No se hace Los relojes Recuerdo Haber visto Ese sitio Cerca de la estación De Combre Floral Floreadas Segundos relojes Cada capítulo Vamos a tener Un jefe Así que bueno Espero que les haya gustado Este grandísimo episodio Ahora voy a ordenar A los Yokais De posesión Para que todos Estén Que se curen Porque Si no No se van a curar Así que bueno Espero que les haya gustado Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.